Bien, entonces, ¿qué habíamos dicho? Que íbamos a despejar el trabajo desde la eficiencia de la máquina térmica y desde el COP de la bomba de calor. ¿Ya? Entonces, para la máquina térmica tenemos que la eficiencia de la máquina térmica se calcula como el trabajo partido en el calor, el QH, que sería el, si se fijan, el calor que absorbe la máquina térmica. ¿Ya? El QH de la máquina térmica y entonces el trabajo se calcula como la eficiencia de la máquina térmica por este calor absorbido. ¿Sí? Por otro lado, para la, para la bomba de calor teníamos que, ¿cierto? El COP de la bomba de calor se calcula como el QH de la bomba de calor y en este caso es el calor entregado, ¿cierto? Es el calor entregado hacia esta fuente, hacia esta fuente o fuente caliente partido en calor partido en trabajo y entonces este trabajo se calcula como el QH de la bomba de calor dividido en el COP de la bomba de calor. Ahora, del enunciado nos dicen que el calor entregado, y estoy leyendo acá, el calor entregado a la máquina térmica es tres veces mayor que el calor que la bomba de calor entrega al depósito caliente. ¿Sí? Y además nos dicen que el coeficiente de desempeño es 1,5. Puede que nos sirvamos en un ratito. Ya, dato del enunciado entonces, el calor del QH de la máquina térmica es tres veces el QH de la bomba de calor, ¿cierto? Eso es el equivalente a el calor entregado a la máquina térmica es tres veces mayor que el calor que la bomba entrega al depósito caliente. Se traduce en esto que está acá. ¿Sí? Bien, ¿cómo continuamos entonces? Básicamente, lo que nosotros queremos calcular acá, y voy a volver a las ecuaciones, ¿cierto? Lo que queremos calcular es esto. Ese es, y lo que vamos a hacer, y muchas veces hacemos, ¿cierto? Esto es, ya que tenemos dos ecuaciones, para el trabajo, igual usos trabajos, ¿ya? Entonces, y voy a aprovechar de esto, lo voy a incluir en, en una, lo voy a copiar en este, ahí, lo voy a copiar en esta ecuación, ¿ya? Y voy a tener la eficiencia de la máquina térmica por tres veces el QH de la bomba de calor, va a ser igual al QH de la bomba de calor, partido por el COP de la bomba de calor, ¿cierto? Y entonces, tenemos que, este término se va, y nos queda que la eficiencia de esta máquina térmica va a ser igual a un tercio COPBC, donde el COPBC, si se acuerdan, era igual a 1,5, ¿cierto? Entonces, 1 partido en 3 por 1,5. Y si hacemos ese cálculo, 1 dividido en 3 por 1,5, da 2 novenos o, lo voy a escribir acá abajo, eficiencia máquina térmica, 0,22 o 22%. Esa sería la eficiencia de esta máquina térmica descrita en el enunciado. ¿Alguna duda hasta acá? Bien, pasemos a la parte B, entonces. Nos preguntan por la temperatura de la fuente de calor, o sea, este TH. ¿Cómo podemos calcular este TH? Lo vamos a hacer utilizando como dato el coeficiente de performance de la bomba de calor. ¿Ya? El COP de la bomba de calor va a ser igual a, y esto es, está dentro de las diapositivas que ustedes tenían, esto era básicamente UH partido en un trabajo, pero si ustedes, ustedes podrían escribirlo en función de las temperaturas, 1 partido en 1 menos TL partido en TH. ¿Ya? Sabemos, como dato, TL, del enunciado. TL nos decían que era 5 grados Celsius. ¿Sí? Y conocemos el COP de esta bomba de calor, y por lo tanto, de manera muy sencilla, podemos despejar este valor de TH, que es la temperatura de la fuente caliente. Ahora, considerando que acá tenemos una división de temperaturas, tenemos que poner ojo en que no podemos trabajar con temperaturas relativas, sino que tenemos que trabajar con temperaturas absolutas, y por lo tanto, el TL va a ser igual a 5 más 273, y vamos a obtener el resultado en Kelvin. ¿Ya? Y entonces, aquí tenemos dos opciones, podemos trabajar en el álgebra, o podemos utilizar herramientas como Wolfram Alpha, para que despeje inmediatamente este valor, el TH, ¿Cierto? Yo voy a asumir que ustedes saben hacer el álgebra, y con eso tenemos que el TH va a ser igual a, despejándolo de esa ecuación, 834 Kelvin. ¿Profe? ¿Podría subir un poquito? Disculpe. Sí, subí. En la diapositiva, sí, es que aquí tengo una duda respecto a cuando elimina el calor de H, en la parte de abajo, donde está calculando el... ¿Acá? Sí, sí, aquí no debería quedar como 2Q, y no como el 3 que está aquí abajo, la parte de abajo. Lo que yo hice fue, el calor H de la máquina térmica, ¿Cierto? Este, es equivalente a 3 veces QHBC. Sí, sí, no, sí, esa parte la entiendo, es que abajo cuando lo está simplificando las Q, ¿no debería quedar como 2Q en vez de 3Q, para poder multiplicar abajo como en 3QBC? No, porque aquí lo que yo hice, no hice una suma, yo simplifiqué, porque tengo el QH a los dos lados de la ecuación, entonces lo simplifiqué, no es que los haya sumado. Ah, ya, ya, sí, ahora sí. Sí, entonces por eso, perfecto. Ya, y entonces la temperatura de esta fuente caliente, ya es dato del enunciado, considerando que a partir de la ecuación de la, del COP, de la bomba de calor, puedo ocupar esta expresión, ya. Bien, ¿qué otro aspecto nos preguntaban acá? Llegamos, hicimos la parte A, hicimos la parte B, eficiencia de la máquina térmica, si esta operara de manera reversible. ¿Qué es lo que pasa? Que estas máquinas térmicas, en realidad, no funcionan de manera reversible, y, básicamente, lo que nos están preguntando es, ¿cuál sería la eficiencia de esta máquina si operara como una máquina de Carnot, por ejemplo? La máquina de Carnot, opera también entre una fuente caliente y una fuente fría, ¿cierto? y absorbe calor de la fuente caliente, entrega calor a la fuente fría, y con ese calor absorbido realiza un trabajo. Y, claramente, no todo el calor absorbido lo puede transformar en trabajo, y por eso hay una, hay un comilla resto de calor que se entrega al sumidero. Eso, máquinas de Carnot, vamos a ver en la próxima clase, sin embargo, es sencillo, y podemos saber nosotros que una máquina reversible, o la máquina de Carnot, tiene una eficiencia que se calcula como, uno menos TL partido en TH, ¿ya? Y esta es la máquina como ideal. Y esta es la eficiencia máxima que puede tener una máquina térmica, ¿ya? Entonces, básicamente nos preguntan, ¿cuál es la eficiencia si esta máquina fuera una máquina de Carnot? Que esto sería uno menos, el TL era cinco más dos setenta y tres, que es dos setenta y ocho, y partido en esta temperatura de la fuente caliente que acabamos de calcular, y esto es cero coma seis seis siete, o un sesenta y seis coma siete por ciento. Esa sería la eficiencia de la máquina, si fuera una máquina reversible. En nuestro caso no es una máquina reversible. O sea, podríamos determinarlo. La eficiencia de nuestra máquina térmica es del veintidós por ciento, y la eficiencia de esta máquina de Carnot es del sesenta y seis por ciento. Y con eso vamos a la cuarta pregunta, que nos preguntan, ¿la máquina térmica es real, reversible, imposible o imposible incluso? Imposible tiene que ver con esto que revisaba en el video del profesor Isaac, que habla de dos tipos de máquinas de movimiento perpetuo, que básicamente hay una que, revísenlo, hay una que viola la primera ley de la termodinámica, y hay otra que viola la segunda ley de la termodinámica, revísenlo. Y básicamente esas máquinas son imposibles porque generan energía o generan trabajo, o energía en forma de trabajo, sin obtener energía de ninguna parte. Eso no se puede, eso es imposible. ¿Ya? Básicamente, y aquí nos preguntan si esta es una máquina real, reversible o imposible. Básicamente aquí tenemos que la eficiencia de nuestra máquina térmica, la comparamos con la eficiencia de Carnot, que es esta máquina reversible, y nosotros tenemos que la eficiencia de Carnot es mayor, que es como lo que nosotros sabemos. Y de esta forma, nosotros vamos a tener que estamos trabajando con una máquina real. ¿Ya? Si nuestra eficiencia nos hubiese dado del 66%, estábamos con una máquina térmica reversible, y si nos hubiese dado una eficiencia mayor que ese 66%, estamos hablando de una máquina imposible. No es posible obtener una mayor eficiencia que la eficiencia de Carnot, que sería la de una máquina reversible. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, no, super. Entonces vamos a la parte E del enunciado, que nos dice, explique por qué el coeficiente de desempeño COP de una BC puede ser mayor a 1. Y eso es casi que por definición, nosotros tenemos del balance de energía. Vamos a ver. QH partido en calor. El COP se define como un QH partido en un trabajo, ¿cierto? Y del balance de calor, nosotros tenemos, o del balance de energía, tenemos que el calor que va a, este es el QH, recuerda, el calor que va a entregar, esta máquina, el calor que entrega esta máquina, tiene que ser igual al calor que esta máquina, comillas, absorbe, más este trabajo que la máquina recibe, ¿cierto? De nuevo, este calor, por balance de energía, el calor que entrega la bomba de calor hacia la fuente caliente, va a ser igual al calor que esta bomba de calor absorbe desde el sumidero, más el trabajo que viene desde el exterior, que puede ser, por ejemplo, si hablamos desde la corriente eléctrica, ¿ya? Y entonces, tenemos que ese QH es igual al trabajo, más el QL partido en W, y básicamente tenemos que, esto puede ser igual a W partido en W, más QL partido en W, esto es igual a 1, y siempre, básicamente, el, el COP, entonces, va a ser mayor que 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Y sabemos que este valor es positivo, por lo tanto, siempre va a ser mayor que 1. Aló, no sé si los convencí con esa demostración. ¿Sí? Hay un sí, profe, de las 10.03. No sé si queda alguna duda, chicos. Ya, esto es pregunta de prueba, no sé si queda alguna duda. Profe, el calor dividido en el trabajo, ¿siempre va a dar uno o un número positivo? Sí, porque el trabajo es positivo y el QL es positivo. Entonces, ese, esto, a ver, QL mayor que 0, QL mayor que 0, y W mayor que 0, y entonces, el QL partido en W siempre va a ser mayor que 0. Y entonces, el COP va a ser siempre mayor que 0, o sea, mayor que 1. Recuerden, QL es el calor que absorbe esta bomba de calor, por lo tanto, tiene que ser positivo, y el trabajo es la energía que recibe esta bomba de calor, por lo tanto, también siempre es positiva. Bien, vamos entonces, Entonces, con eso terminamos la primera pregunta de la prueba. Voy a detener este video.